Lo nuestro fue como el turismo que en poco tiempo intentamos conocernos Aquella noche de verano se fue temprano y ahora todito es invierno El mapa me llevó a tus labios y allí perdido fue donde encontré el camino Pero me encontré con fronteras y ahora soy un turista perdido Turismo, lo de nosotros fue turismo, así de rápido pasó, un solo día no nos dio Turismo, lo de nosotros fue turismo, sin saber que enamoraría Y ahora te pienso todo el día, mi vida, tú regresas a tu hogar Y yo voy de camino al mío, pensando cómo regresar No seamos turistas perdidos, quisiera conocerte más Echémosle la culpa al tiempo, que no fue tiempo para alargar Lo nuestro en el mejor momento Turismo, lo de nosotros fue turismo, así de rápido pasó, un solo día no nos dio Turismo, turismo, lo de nosotros fue turismo Sin saber que enamoraría Y ahora te pienso todo el día, mi vida Y sigo pensándote cómo olvidaré esa bonita carita Y aunque fue solo un día, mi vida, mi vida te necesita Te pienso más con científico, para lograr algo magnífico Tú me gustas más que tu físico, tenerte es un mandamiento bíblico Nuestro fue como el turismo, que en poco tiempo intentamos conocernos Aquella noche de verano, se fue temprano Y ahora todito es invierno Papá me llevó a tus labios y allí perdido Fue donde encontré el camino, pero me encontré con fronteras Y ahora soy un turista perdido Turismo, lo de nosotros fue turismo, así de rápido pasó, un solo día no nos dio Turismo, lo de nosotros fue turismo, sin saber que enamoraría Y ahora te pienso todo el día, mi vida Nuestro fue como el turismo, que en poco tiempo intentamos conocernos Aquella noche de verano, se fue temprano Y ahora todito es invierno El mapa me llevó a tus labios y allí perdido Fue donde encontré el camino, pero me encontré con fronteras Y ahora soy un turista perdido Turismo, lo de nosotros fue turismo Así de rápido pasó, un solo día no nos dio